Hola, muy buenos días. Soy Karen Urra Barbosa y hoy les hablaré de tipificación y tratamiento del cáncer de ovario. Se ha supuesto que las neoplasias malignas de las trompas de falopio eran raras. Sin embargo, la evidencia histológica, molecular y genética muestra que hasta el 80% de los tumores que se clasifican como carcinomas serosos de ovario o peritoneo de alto grado pueden haberse originado en el extremo fimbrial de la trompa, por lo que probablemente el cáncer de trompa fue subestimado por muchos años. Los tumores malignos del ovario ocurren en todas las edades con variaciones en el subtipo histológico según la edad. El riesgo de por vida de una mujer en Estados Unidos de desarrollar un cáncer de ovario es de aproximadamente 1 en 70. Aproximadamente el 23% de los cánceres ginecológicos son de origen ovárico, pero el 47% de todas las muertes por cáncer del tracto genital femenino ocurren en mujeres con cáncer de ovario. En general, el cáncer de ovario epitelial representa el 4% de los nuevos diagnósticos de cáncer en las mujeres y el 5% de todas las muertes relacionadas con cáncer. El mayor número de pacientes con cáncer de ovario se encuentran en el grupo de edad entre 60 y 64 años. Los tumores de ovario pueden tener múltiples células que lo originan. A raíz de esto vamos a tener diferentes tipos de tumores, como se mencionó en la presentación anterior. Tenemos que los epiteliales serán por lejos los más frecuentes. Aquí tenemos a los cerosos, los musinosos, los endometrioides, los de células claras y los carcinosarcomas. También dentro del ovario tenemos otros tipos de células, aquellas que derivan de los cordones sexuales, donde están principalmente los tumores de la granulosa, los de certioleidi y los tumores que derivan de las células germinales, donde están los digerminomas, los tumores de seno endodérmico y los terátomas inmaduros en su gran mayoría. En el costado derecho de su pantalla podrán encontrar la frecuencia con la que se presentan estos tumores. Las neoplasias metastásicas del ovario en su gran mayoría son tumores que surgen de la mama, las zonas del tracto reproductivo inferior, como el cuello uterino y el endometrio y el tracto gastrointestinal, como el tumor de Krukenberg, los tumores musinosos apendiculares o pancreatico biliares. Los tumores epiteliales del ovario pueden surgir dentro de la endometriosis o inclusiones corticales del epitelio de Miller, probablemente una forma de endosalpingiosis. Estos incluyen carcinomas endometrioides de bajo grado, carcinomas de células claras, carcinomas cerosos de bajo grado, carcinomas musinosos. Se cree que los tumores evolucionan lentamente a partir de condiciones precursoras, como por ejemplo los quistes endometriósicos y los histodenomas y se clasifican como tumores de tipo 1. Los carcinomas de las trompas de falopio surgen a partir de la parte distal de la trompa y en la mayoría de ellos tenemos a los carcinomas cerosos de alto grado. Se cree que evolucionan rápidamente a partir de precursores que son desconocidos hasta el momento y se denominan tumores tipo 2. Este grupo comprende los carcinomas endometrioides de alto grado y carcinosarcomas. Todos estos carcinomas casi siempre se asocian a mutaciones del gen P53. En cuanto a las consideraciones anatómicas que debemos tener, sabemos que el drenaje linfático de los ovarios y las trompas de falopio se realiza a través de las vías utero-ováricas, infuntígolo pélvico y del ligamento redondo, pero también hay una ruta accesoria que es la ilíaca externa que va hacia los ganglios linfáticos regionales de la ilíaca externa, el heca común, hipogástrico, sacrolateral, paraórticos e inguinales. Las superficies peritoneales pueden drenar a través de los vasos linfáticos diafragmáticos, por lo tanto, los principales vasos venosos por encima del diafragma. El peritoneo, incluido el epiplón y las vizieras pélvicas y abdominales, es el sitio más común de diseminación de los cánceres de ovario y trompa. Esto incluye la superficie diafragmática y hepática y también se observa una afectación pleural y otros sitios extraperitoneales o extrapleurales son infrecuentes. El diagnóstico es difícil, en general es tardío y en su gran mayoría lleva más de seis meses la paciente con las molestias. Los síntomas son inespecíficos, como podemos ver en esta tabla, el dolor abdominal, la distensión, la baja de peso, la saciedad temprana. Podemos ver aquí cuál es la frecuencia de estos síntomas según etapa, siendo mucho más marcados en etapas avanzadas. Como vimos anteriormente, el examen físico también apoya la sospecha diagnóstica, la presencia de una lesión anexial con signos de malignidad, como ser firme, estar adherida, ser bilateral, dolorosa y con nódulos en fondo de saco o asitis. Antes de la cirugía se debe tomar una radiografía de tórax para detectar si existe un derrame pleural y se debe realizar un tag de abdomen y pelvis para delinear la extensión de la enfermedad intraabdominal. Sin embargo, la ausencia de enfermedad extraabdominopélvica y la exploración radiológica no va a reemplazar la estadificación quirúrgica con la parotomía. Se debe considerar los marcadores tumorales que incluyan el CA-125 y el antígeno carcino en vironario. Con un nivel alto de CA-125, el diagnóstico más común sería un cáncer epitelial de ovario, trompas o peritoneo. Recalcar el rol de las imágenes tanto en la sospecha diagnóstica, como en el estudio previo de una cirugía por cáncer de ovario. Como vimos en la presentación anterior, la primera aproximación será una ecografía transvaginal que evidenciará una lesión sospechosa, con los criterios que describimos anteriormente. Se debe hacer un estudio de diseminación previo a la cirugía. Esto incluirá una radiografía de tórax, un tag de abdomen y pelvis, un PET-CT, si es que se encuentra disponible, o una resonancia nuclear magnética. Se debe solicitar además una endoscopía digestiva alta o una colonoscopía, si es que se tienen síntomas digestivos, y la mamografía por su asociación a cáncer de mama en enfermedades hereditarias. El marcador más utilizado en el diagnóstico de cáncer de ovario es el CA-125 y que se formará a partir del epitelio celómico. Se eleva en un 50% de los estadios precoces y en un 80% de los estadios avanzados, pero es inespecífico y aumenta con muchas condiciones benignas, sobre todo en la premenopausia. Es por esto que los valores cambian según la edad. A continuación hablaremos brevemente de los cánceres de ovario no epiteliales. En cuanto al cáncer de ovario germinal, sabemos que es poco frecuente. En total es aproximadamente un 5% de los cánceres de ovario. En general se da en mujeres jóvenes bajo los 25-30 años. Tenemos acá la clasificación. El digerminoma es el más frecuente, luego el teratoma inmaduro. Ambos se presentan en una frecuencia cercana al 40% y en mucho menor proporción tenemos el tumor de seno endodérmico, los germinales mixtos, los carcinomas embrionarios, el coriocarcinoma no gestacional y el poliembrioma puro. En cuanto a la presentación clínica, a diferencia de los cánceres epiteliales, estos tienden a ser más sintomáticos. Se manifiestan como tumores grandes, con aumento del tamaño abdominal, puede tener una masa palpable o asitis, dolor abdominal o síntomas derivados de la torsión o rotura del tumor. Dentro de los digerminomas, estos representan el 50% de los germinales y un 2% de todos los cánceres de ovario. Es el único que se puede encontrar con bilateralidad hasta en un 20% y el marcador será el LDH. Los teratomas inmaduros representan hasta un 35% de los germinales, solo un 1% de todos los teratomas. Recordar que son tumores de los tres tipos de células que tenemos, ecto, meso y endodermo. Y además, recordar que la mayoría de los teratomas son maduros, o sea, son benignos y son los teratomas maduros. Y en general, se operan estos solo por tamaño. Su clasificación se realizará por presencia de células neurales inmaduras en el campo de observación histológico. Y finalmente, tenemos el tumor de seno endodérmico que representa un 15% de los germinales y es el más sintomático debido a su crecimiento acelerado y el marcador en este caso será la alfa-fetoproteína. En general, se intentará una terapia conservadora, preservar la fertilidad fundamental en estas pacientes. La linfadenectomía con ganglios negativos o positivos no tiene un gran impacto en la sobrevida, por lo cual no se realizará la rutina, salvo en casos que se quiera evitar la quimioterapia en estadios iniciales. Estos tumores tienen la gran ventaja de ser quimiosensibles y lo más utilizado en quimioterapia será la bleomicina, el etopósido y el platino en 3 a 4 siglos cada 21 días. Dentro de los cánceres no epiteliales de ovario derivados del estroma del cordón sexual se clasificarán en cordón sexual puro, donde tendremos los tumores de la granulosa y de sértoli, los tumores del estroma puro, donde estará el fibroma, el tecoma y el de células esteroidias, el fibrosarcoma y el de leidy y finalmente tenemos los tumores mixtos de sértoli leidy. Los tumores de la granulosa representan un 2 a un 5% de las neoplasias malignas del ovario, se presentan en el adulto en un 95% de los veces y juveniles en un 5% de los casos, previo a la pubertad en estos casos. Dentro de las características del tumor serán el gran tamaño, la unilateralidad, son multiquísticos, pueden presentar contenido ceroso o sanguíneo, la inmunohistoquímica, tenemos que la inibina es un marcador sensible y específico, la cal retinina y en el futuro se puede detectar la mutación del gen FOX L2, que está presente en el 97% de los tumores de la granulosa en el adulto y en un 10% de los juveniles y en un 14% de los tecomas. Dentro de la presentación clínica sabemos que un 55% va a producir estrógenos, lo que provocará un sangrado genital anormal y congestión mamaria. El sangrado uterino de la postmenopausia se asociará en un 25 a un 50% a una neoplasia intrapiterial endometrial y en un 5 a un 10% a un cáncer de endometrio, por lo que ante la sospecha de un tumor de la granulosa se debe realizar un estudio de endometrio. Edipificación es mayoritaria, es principal y únicamente quirúrgica, aunque las tomografías computarizadas pueden delinear la diseminación intraabdominal de la enfermedad hasta cierto punto, los cánceres de ovario de la trompa y los de peritoneo se deben clasificar quirúrgicamente. Los hallazgos quirúrgicos determinan el diagnóstico histológico preciso, el estadio y por lo tanto el pronóstico de la paciente. En pacientes seleccionadas con enfermedad en estadio avanzado puede ser apropiado iniciar la quimioterapia antes de la intervención quirúrgica y en estos casos debe haber una confirmación histológica y citológica de diagnóstico antes de comenzar la quimioterapia en adotivante. Los niveles séricos de CA-125 pueden ser útiles para determinar la respuesta a quimioterapia, pero no contribuyen a la estadificación. Esta es la estadificación FIGO 2014. Tenemos que en la etapa 1 el tumor va a estar confinado a los ovarios o las trompas de falopio. En la etapa 1A es un tumor limitado a un ovario con cápsula intacta o trompas de falopio sin tumor en la superficie de los ovarios o las trompas y sin células malignas en las citis o lavados peritoneales. El 1B es las mismas condiciones anteriores, solo que en este caso es en ambos ovarios. El 1C es un tumor limitado a uno o dos ovarios o a las trompas con cualquiera de las siguientes que serían el 1C1 que es derrame quirúrgico, el 1C2 que es una cápsula rota antes de la cirugía o un tumor en la superficie del ovario de las trompas y 1C3 que es células malignas en las citis o lavados peritoneales. La etapa 2 es un tumor que afecta a uno o ambos ovarios o las trompas con extensión pélvica debajo del borde pélvico o un cáncer peritoneal. El 2A es extensión y o implantes en el útero y o de las trompas y o los ovarios. El 2B es extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales. En la etapa 3 tenemos que el tumor afecta a uno o ambos ovarios o las trompas de falopio, el cáncer peritoneal con diseminación confirmada citológica o histológicamente y el peritoneo fuera de la pelvis y o metástasis a los ganglios linfáticos retroperitoneales. Tenemos la etapa 3A1 que solo serán ganglios linfáticos retroperitoneales positivos comprobados con histología. El 3A1-1 es una metástasis de hasta 10 milímetros en su mayor dimensión y el 3A1-2 es una metástasis de más de 10 milímetros en su mayor dimensión. El 3A2 es una afectación peritoneal microscópica extra pélvica por encima del borde pélvico con o sin ganglios linfáticos retroperitoneales positivos. El 3B es metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis hasta 2 centímetros en su mayor dimensión con o sin metástasis de los ganglios linfáticos retroperitoneales. El 3C es una metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis más de 2 centímetros en su mayor dimensión con o sin metástasis de los ganglios linfáticos retroperitoneales que incluye la extensión del tumor a la cápsula del hígado y al vaso sin afectación parenquimatosa de ninguno de estos órganos. En la etapa 4 hay metástasis a distancia excluidas las metástasis peritoneales. El 4A es con derrame pleural con citología positiva y el 4B es metástasis parenquimatosa sin metástasis a órganos extraabdominales que incluyen los ganglios linfáticos inguinales y los ganglios linfáticos fuera de la cavidad abdominal. En este recuadro comparativo de los tratamientos que se ofrecen en el cáncer de ovario epitelial los dividiremos según el estadio en etapa precoz y etapa avanzada. En cuanto a la etapa precoz corresponde solo a un 25% de las pacientes al diagnóstico y comprende las etapas 1 a 2A clínicas. En la cirugía que vamos a ofrecer en estas pacientes es la laparotomía exploradora que tendrá como objetivo la etipificación quirúrgica. Para ello comenzaremos con una revisión completa de la cavidad peritoneal. Sacaremos útero, anexos, ganglios, aumentos, muestras peritoneales aleatorias, muestras de cualquier lesión sospechosa, muestras de asitis parasitológica o de lavado peritoneal y en caso de tenerla disponible realizaremos una biopsia rápida. Si esta informara un musinoso además debiésemos sacar el apéndice. La realización de la linfa de anectomía pélvica y paraórtica se obviará en caso de musinosos donde la probabilidad de compromiso es muy baja. En mujeres más jóvenes la fertilidad debe ser prioritaria. En estas pacientes se considera la cirugía conservadora con preservación de útero y ovario control lateral si es que este se encuentra sano y esto debe ser conversado con la paciente previamente. Es muy importante la estadificación ya que en ocasiones nos arrojarán un estadio mayor al clínico lo que cambiará el pronóstico de la paciente. La sobrevida en esta etapa precoz es de un 80-95% a 10 años pero con altas residuas que llegan hasta un 50%. En etapas avanzadas tendremos las etapas de 2B en adelante, la cirugía que ofrecemos en la laparotomía exploradora que tiene como objetivo la citorreducción. El indicador pronóstico más importante en pacientes con cáncer de ovario avanzado es el volumen de enfermedad residual después de la citorreducción quirúrgica. Por lo tanto, en pacientes cuya condición médica lo permita generalmente deben someterse a una laparotomía primaria con histerectomía abdominal total, salpingo o forectomía bilateral o mentectomía e intento máximo de citorreducción óptima. Esto puede requerir resección intestinal y en ocasiones resección parcial o completa de otros órganos. La linfa de nectomía pélvica y paraórtica sistemática de los ganglios no agrandados no mejora la supervivencia general en comparación con la extirpación de los ganglios voluminosos solamente, aunque hay una mejoría moderada en la supervivencia de tiempo libre de progresión. La sobrevida va desde un 15 a un 30% a 5 años con residivas hasta un 70% a 3 años. En cuanto al pronóstico, tenemos que 75% de los pacientes al diagnóstico va a tener una etapa 3 o superior, lo cual hace que esta sea una enfermedad altamente letal. La sobrevida a 5 años en etapa 1 va a ser de un 95%, en etapa 2 de un 75% a un 80% y etapa 3 y 4 de un 25% a 5 años. La sobrevida global es de un 45% a 5 años. Existen factores que van a determinar el pronóstico en las etapas precoces, esto va a depender de la etapa clínica, la rotura de la cápsula, el grado de diferenciación, el tipo histológico, la citología peritoneal. Y en estadios avanzados, el factor pronóstico más importante es la enfermedad residual tras la cirugía citorreductora. Ya hablando de cirugía de citorreducción, tenemos que está la cirugía primaria, que es la cirugía antes del inicio de la quimioterapia de primera línea, ya sea como una operación inicial o como un segundo intento realizado por un cirujano después de un procedimiento subóptimo, cuyo objetivo va a ser el residuo tumoral microscópico. Tenemos la cirugía de intervalo, que es la cirugía después de iniciada la quimioterapia de primera línea, ya sea como una operación inicial o como un segundo intento realizado por otro cirujano después de un procedimiento subóptimo y cuyo objetivo va a ser el residuo tumoral microscópico. Y tenemos la cirugía secundaria, que se realiza con una intención de extirpar toda la enfermedad macroscópica después de que se ha completado un tratamiento inicial y la paciente ha estado sin evidencia de enfermedad por al menos seis meses. Tenemos distintos tipos de citorreducción. Tenemos la citorreducción completa, que es la citorreducción de toda la carga tumoral y residuo microscópico. Al término de la cirugía, que es un R0, la citorreducción óptima, que es un residuo tumoral macroscópico, pero mínimo, que llega hasta un centímetro de diámetro al final de la cirugía primaria y este es el R1. Y la citorreducción subóptima, que es un residuo tumoral enorme, mayor a un centímetro de diámetro al final de la cirugía, que esto es un R2. En esta tabla les muestro los estudios más relevantes publicados en cuanto al tratamiento del cáncer de ovario. Tenemos en cuanto al cáncer de ovario precoz, el estudio ICON-1 y el estudio ACTION. Tenemos que estos ambos se hicieron en pacientes con estadio precoz. El primero concluyó que a los cinco años sí hay un beneficio respecto a las recurrencias en aquellas pacientes que recibieron quimioterapia adjuvante, pero a diez años no se veía diferencia. El estudio ACTION también fue pacientes en etapa precoz, pero que tenían un G2 o un G3 y que tuvieron una etipificación quirúrgica óptima solo en un tercio de las pacientes. Estas se dividieron en quimioterapia y versus observación posquirúrgica. Lo relevante de este estudio fue que al separar a las pacientes que habían sido óptimamente etipificadas, sí hubo una diferencia en las pacientes que recibieron quimioterapia versus las que no. No hacían el grupo de quimioterapia, por lo que en las pacientes con etipificación óptima no se observó ningún beneficio de la quimioterapia adjuvante y en pacientes con etipificación no óptima, la quimioterapia adjuvante se asoció a una mejora en la sobrevida libre de enfermedad. Dentro de los estudios en cáncer de ovario avanzado tenemos el estudio de Bristol que concluyó que por cada 10% de incremento de la citorreducción se produce un 5% de aumento en la sobrevida global y el estudio de DUA que es un análisis multivariado que demostró que el factor determinante más importante de la sobrevida global va a ser la citorreducción óptima y también para la sobrevida libre de enfermedad y dentro de los estudios de la cirugía de intervalo tenemos el ERTC que es un estudio que concluyó que en pacientes que se les realizaba cirugía de intervalo aumentaba la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad en seis meses y el estudio GOX 152 que este es un estudio norteamericano no demostró lo mismo y esto se puede deber a que las pacientes en Estados Unidos en su gran mayoría fueron operadas por gineconcólogos a diferencia del otro estudio que es europeo donde muchas de ellas fueron operadas por cirujanos generales o ginecólogos generales. Y finalmente en estos últimos dos estudios que se vio si servía dar quimioterapia neoadjuvante cirugía de intervalo y después quimioterapia adjuvante versus la cirugía primaria más quimioterapia adjuvante y en estos ambos estudios se vio que no existían diferencias significativamente estadísticas. En cuanto a la terapia adjuvante tenemos que el principal pilar va a ser la quimioterapia. Para hablar de quimioterapia debemos recordar cómo funciona el ciclo celular. La mayoría de las células se encuentran en G1 que es el crecimiento. Cuando se va a replicar pasa a etapa S que es la síntesis de ADN y luego a G2 que es la preparación para la mitosis y finalmente la M que es la mitosis que es el momento en que la célula se divida. Esto importa ya que muchas de las quimioterapias actúan en sitios específicos del ciclo y los eventos que tienen que ocurrir en una célula tumoral para que se desarrolle un tumor va a ser resistir la muerte celular, volverse replicable o inmortal, evitar el sistema inmune, crear vasos nuevos, que haya una inestabilidad del genoma o mutaciones que permitan la adaptación, capacidad de metástasis, evadir supresores de crecimiento, evadir vías de señalización y una desregularización de las vías energéticas. Tenemos que la quimioterapia actúa principalmente en dos focos que son estos de acá y evita así que la célula persista y esto hace que ésta se vuelva inmortal evitando así la replicación. El pronóstico de las pacientes con tumores adecuadamente estadificados con cánceres epiteliales de ovario en estadios 1A y 1B en grados 1 y 2 es muy bueno y la quimioterapia adyuvante no proporciona beneficios adicionales en estas pacientes salvo en etapas 1A, 1B y G3, 1C, células claras y en estadios 2. Por lo tanto utilizaremos la utilizaremos principalmente en el cáncer de ovario. Existen varias formas de realizar el tratamiento con quimioterapia. Tenemos que idealmente está comenzar con la cirugía citoreductora primaria más quimioterapia adyuvante por 6 ciclos y también está la quimioterapia adyuvante con 3 ciclos más cirugía de intervalo más quimioterapia en 3 ciclos utilizando esquemas en pacientes. Este esquema se utiliza en pacientes que por alguna razón no pueden ser candidatas a cirugía primaria en primera instancia y también está la quimioterapia en 6 ciclos que es utilizado en pacientes que nunca son candidatas a cirugía por distintos motivos. Dentro de los agentes que utilizaremos el más común será el carboplatino más el paquitaxel y tenemos que el carboplatino es un átomo de platino que interfiere en la estabilidad del ADN dañando los puentes entre las bases nitrogenadas. No son ciclos específicos, quiere decir que pueden actuar en cualquier etapa del ciclo celular aunque va a ser más efectiva en etapa S. Su excreción es renal, se administra viendo venosa o intraperitoneal y la dosis más comúnmente usada es 5 a 6 áreas bajo la curva que esto es un ciclo por cada 21 días y habitualmente se administran 6 ciclos. Dentro de los efectos adversos tenemos la mielosupresión que es el motivo más frecuente por el cual se limita el uso de la droga determinando que se cambian las dosis o se suspenden. Tenemos la nefrotoxicidad, la ototoxicidad, la neurotoxicidad y recordar que la quimioterapia actúa en todas las células por lo tanto los efectos adversos se presentan en aquellas células que tienen una tasa de replicación más rápida. Por esto estas pacientes van a sufrir de mucositis o daños a nivel medular. El paquitaxel es un taxano que se adhiera a la tubulina, es una proteína que actúa durante, que esta es una proteína que actúa durante la mitosis afectando la estabilidad de los microtúbulos y por lo tanto no permite la replicación celular. Esta es si actúa ciclo específico y actúa en la fase M, tiene metabolización hepática, tiene excreción biliar y renal, se administra vía endovenosa o intraperitoneal y su dosis es de 175 miligramos por metro cuadrado endovenoso cada 3 horas por 21 días. Sus efectos serán la mielosupresión, la neuropatía periférica, la hipersensibilidad, que esta última es la causa más frecuente por la cual se suspende la administración del medicamento y también tenemos la alopecia. Acá les voy a dejar esta tabla resumen que muestra los estudios más relevantes que llevaron a que hoy en día de primera línea se use el carbotaxol. Dentro de las otras terapias vamos a encontrar el bebacizumab que es un anticuerpo monoclonal que se va a unir al factor de crecimiento endotelial vascular evitando su acción en el receptor y esto va a limitar la angiogénesis tumoral. Tiene varios efectos adversos como la perforación gastrointestinal, la fístula, la hipertensión arterial, la proteinuria, la trombosis y la hemorragia. Otro inconveniente de esta terapia será el alto costo y el poco acceso por temas previsionales. Los estudios han demostrado que este tiene un beneficio con su uso concomitante quimioterapia y además en la fase de mantención. También tenemos los inhibidores de la PARP que van a inhibir la poliADP ribosa polimerasa que esta es una enzima que repara el daño de la hebra de ADN mediante la reconstrucción de una hebra homóloga y en una persona sana cuando ocurre un daño de la hebra la PARP la repara y la célula mantiene su funcionamiento normal. Por lo tanto si se inhibe la PARP estos daños de ADN celular persisten y la célula termina por morir. Dado que la mutación es propia del tumor, el dar un inhibidor de la PARP solo va a afectar las células tumorales y esta es la lógica de su uso en el cáncer ovario. Pacientes que tienen mutaciones fracas se vio en estas que ha existido una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad a tres años casi al doble de su casi al doble que en pacientes que no recibían los inhibidores de la PARP. Hay beneficio en la progresión libre de enfermedad por lo tanto no hay estudios tan a largo plazo como para evaluar la sobrevida global. Y estos son los principales que se utilizan, son el OLAPARIF, el BELIPARIF y el NINAPARIF. En cuanto al seguimiento tenemos que será cada uno, cada tres meses el primer y segundo año. A partir del segundo al quinto año será cada cuatro o seis meses y a partir del quinto año será anual. Esto se realizará con historia clínica, examen físico, imágenes y la presión la paciente presenta síntomas solamente. El valor del CA-125 en el seguimiento está en duda, no por el solo hecho de que el CA-125 aumente es indicatorio de realizar una nueva quimioterapia o una cirugía, pero sí pone un foco de atención en realizar alguna imagen o controles más seguidos. Y también se debe realizar el papanicolado en pacientes en las que se realizó una terapia conservadora. A modo de conclusión recalcar la importancia del cáncer de ovario, ya que como dijimos puede presentarse en todas las etapas del ciclo reproductivo de la mujer, siendo muy relevante por su alta letalidad. Ya que se asocia generalmente un diagnóstico en etapas tardías, es importante tener un alto grado de sospecha y tener claridad de las herramientas de orientación diagnóstica. Y de las cirugías que se pueden ofrecer en un estadio clínico, dependiendo del estadio clínico al cual se encuentre la paciente. La relevancia también de esta cirugía se lleva a cabo, que se lleva a cabo por un especialista en gineco-oncología debido a que esto ha demostrado que las pacientes se etapifican mejor y se citorreducen mejor. Y esto al fin y al cabo aumenta la sobrevida en estas pacientes. En cuanto a la adyuvancia, el pilar será la quimioterapia, pero existen nuevas terapias más específicas que son prometedoras. Gracias por ver el video.